Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ahora es tiempo de presentarle la información en materia tecnológica con Josefo. Bienvenido Josefo, amigo. Muchas gracias, muchas gracias. Muy buenos días para todos. Muy buenos días allá en casita también. Ya prepárense y pónganse guapos y guapas para este día. Y bueno, les traemos más juguetitos para este año. ¿Quieren ver juguetitos para este año? ¡Eso me gusta! ¿Allá no escuché? ¡Sí! Oigan, pues vean nada más, vean nada más. Mucha enjundia en este foro el día de hoy. Vean nada más estos relojes inteligentes que realmente son inteligentes. Y van a ver por qué. Vean nada más, se llaman blocs o bloques y han sido presentados recientemente como la gran novedad del momento. Ya que utilizan un sistema de plataforma abierta que significa que se pueden personalizar tanto como uno lo desee. Pues resulta que cada bloque del extensible puede tener un propósito diferente. Y ustedes, por ejemplo, pueden construir su reloj basado en las características que más necesiten. Como por ejemplo, si son, no sé, grandes deportistas, pues les convendría ponerle, por ejemplo, un bloque que fuera monitor de frecuencia cardíaca de rayos infrarrojos. ¿Qué les parecería? O qué tal si son, no sé, adictos a las compras, podrían añadirle un bloque que sea de pago PayPal para pagar así sus compras. Y bueno, estos relojes inteligentes, les cuento también, que se ejecutan en Android y también son compatibles con los móviles de Windows. Por cierto, los desarrolladores planean tener un Block Store, o sea, una tienda de puros bloquecillos, por lo que las empresas podrán crear bloques al igual que ahora desarrollan aplicaciones con diferentes funciones. De verdad que esto es un concepto ciertamente muy interesante, pero pues bueno, tendremos que esperar todavía un poco para que salgan al mercado. Pero bueno, prometen que será durante este 2015, así es que no se me desesperen. La verdad que yo no había visto un reloj de esta forma, sobre todo un reloj inteligente. Y esa onda de los bloques, pues le da mucha onda, ¿no? ¿Qué les parece? Y funcionalidad, además. Y funcionalidad, exactamente. Y el diseño, la verdad, es que se ve padrísimo. Sí, 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 con Apple todavía no. La plataforma de iOS todavía no está disponible, puro Android. Pero imagínate, ¿no? Llegas a la tienda, en vez de estar sacando tarjeta, dinero, efectivo y todo ese rollo, nada más pasas tu relojito con tu PayPal, por ejemplo, uno de los bloquecitos, y ahí está ya listísimo a tu compra. ¿Cómo la ven? Para facilitarnos la vida de estas tecnologías, ¿no? ¿Más? Más todavía, imagínate. No sé si no las... Híjole, ya no sé si no las complican más o no las facilitan. ¿Y de precio qué? ¿Total? De precio todavía no lo han dicho, apenas van a salir al mercado este 2015, entonces nos tienen ahí como que a la espera a ver de qué onda. Y ya también hay que ver su rendimiento, ¿no? Ya que estén a la venta. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.